SEGURIDAD 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 ¿Qué onda gente? Aquí andamos todos despeinados es todo, me siento mal todo, estoy solo no ha llegado nadie con los que entreno en la mañana y la neta no se dice que voy a subir este video, verdad y pues voy a estar haciendo unas aquí van a ver mi avance creo que es un 540 aquí unas barras de chapadita pues ya viéndolo como me quede pues subir el video, verdad y vamos a darle con todo a tratar de sacar ese 540, así que sigan viendo look if you had one shot but one opportunity vamos a darle con el video, verdad y Como ven gente, pues no logré el truco En todos los intentos que realicé En todos los toques, o sea, daba el medio giro y luego el giro Y lo tocaba, pero no me quedaba agarrado Y ya me doblé las manos Y dije, pues paré Y voy a hacerle los trucos el sábado Y yo sé que el sábado sí lo haré Y pues esperamos a que llegue el sábado Para que vean las tomas De que se me va a salir el 540 Como ven gente, pues ya llegó el sábado Es hoy, es hoy Lo estaré realizando el 540 Y pues vamos allá Se me ha olvidado gente que haré todo lo posible para que me salga Así que vamos a darle ¡Suscríbete! 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 veces, dos intentos que hice, no, fue tres. En el medio intento, medio miedo, nada más di el medio giro y pues me vagué. En el otro intento, pues sí, lo hice como, en los otros intentos, de verdad, di el medio giro y todo, y me agarré, pero pues me solté. Y en el otro igual, y ya en el siguiente, no, como que dije, no, tú puedes, ya lo tienes, agarras y pum, que me agarro, y luego otra vez pum, que me agarro, y ya me salió. Y no sé qué, bueno, apenas lo acabo de sacar, ya no me falta perfeccionarlo, lo que sí tengo es que ya tengo todo el giro y todo, y ya lo realizo, ya está, lo toco y todo, no me falta en todas quedarme agarrado. Porque en barra olímpica, ya lo, pues ya lo tengo, ya lo, sí, ya lo había hecho antes, pero en barra olímpica y en barra fija, no, y ahorita sé, cuando lo seguí en barra fija, aquí les deje un giro de cuando lo hice en barra olímpica, la primera vez que lo hice. Bueno, y después de hacerlo, ya me fui más por en barra fija, y ya lo hice. Y unos tips que les puedo dar yo, o sea, sé que todavía no lo tengo al cien, pero así como yo lo conseguí, primero, así como empecé en mis inicios, dar el vuelo, dar el vuelo, dar el medio giro, y quedar viendo para adelante, que después cuando ya lo tengas perfeccionado, daré otra vez el medio giro, y otra vez el giro, y tratar de cada vez ir volteando más el giro, o sea, si tú vuelves aquí, caes parado aquí, ahora trataré de voltear o caer acá, y ya cuando todos los giros los tengas dados vueltos para acá, ahora sí daré el medio giro, y otra vez el giro, y ahora sí caer en barra. Si quieren un video explicándolo más detallado, porque sé que ahorita a lo mejor no me pueden entender, pues también déjenmelo saber. Y eso fue todo el video, ya saben si les gustó denle like, compartan, suscríbanse, compartan con tus amigos, y síganme en mis redes sociales que están aquí abajito en la descripción. Y pues eso es todo gente, y espero les haya gustado el video. Besos. Ya saben gente, si les gustó el video, déjenme decirles, dejo el tutorial de 540. Adiós.